Vecina El pelo como la tinta, los ojos de crudo van, pero dicen que es un pinta, que sabe más que brillar, lo que le hace falta es una mujer, que la ve y que guise y se va a coser. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted que me siga y me pretenda que su niño es una prenda si no saben entender? Vecina, récele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez, enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Vecina, señora vecina, su niño de usted, me ha querido besar. Vecina, señora vecina, en el corredor, con la oscuridad. Vecina, qué niño más sinvergüenza, besar, mami, qué valo, a lo mejor usted piensa que más ganas tenía yo. Vecina, esa cabecita la debe sentar, que no vuelva a casa por la madruga. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted que me siga y me pretenda que su niño es una prenda si no saben entender? Vecina, récele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez, enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Siento una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Siento una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. ¡Siento una vela que la apago yo, señora manuela de mi corazón, la apago yo, señoraver, con la apago yo, señoraver. Gracias.